Es que todo alrededor me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor que vive en mí Que solo estoy, no puedo más Qué alegría si quisieras regresar Nuestra casa sigue igual, todo espera a tu llegar Hay necesidad en mí, por este amor Ten compasión, ya yo no puedo estar sin ti